Más impedimentos por parte de Estados Unidos para los migrantes que cruzan irregularmente la frontera. El gobierno de Joe Biden ha publicado nuevos estándares para solicitar asilo. Lo ha hecho a través del Departamento de Seguridad Nacional y aunque la regla sigue en revisión, abre la posibilidad a que los agentes migratorios decidan la resolución de asilo en la denominada fase de entrevistas de miedo creíble. En concreto, en virtud de esta propuesta de norma, se autorizaría a los funcionarios de asilo a tener en cuenta determinados impedimentos durante las comprobaciones de temor creíble y razonable, incluidas las comprobaciones de temor creíble en las que se aplique la norma de ilusión de vías legales. La norma propuesta tiene por objeto aumentar la flexibilidad operativa y ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a expulsar con mayor rapidez a no ciudadanos a los que se prohíbe el asilo y la retención legal de la expulsión. La decisión ha caído como jarra de agua fría en la frontera. Cada decisión que toma el gobierno de Estados Unidos ante la cuestión migratoria de una u otra manera tiene repercusión aquí en la frontera, ya que esto pues cerraría la puerta a muchas familias que tendrían que quedarse aquí en la frontera, serían obligados a buscar, pasar un tiempo aquí y pues eso ocasionaría nuevamente contingencias, nuevamente ocasionaría mayor número de migrantes aquí en la frontera. Y entre los migrantes, desesperanza. La verdad que sí es bastante complicado para los que ya estamos acá, tanto para los que vienen en camino, porque hay algunos que no están enterados de la noticia y pues cada día se complica un poco más. Tan solo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por el gobierno mexicano creció cerca de un 200% anual, hasta casi 360.000 personas.